¡Qué! ¡Al aire! ¡Estamos al aire! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corta la transmisión! ¡Corta la transmisión, te digo! ¡Ah! ¡Ya! Un romance de películas está viviendo en la región de Patotánic. Tenemos a Malicua Mulicua con la información respectiva. Atenta. ¿Malicua Mulicua? ¿Estás ahí? Así es, así es, Amara, aquí estoy. Soy yo, Malicua Mulicua, reportando en vivo. Desde la selva del Patitánic, Patatónic, Pilotónic, no recuerdo muy bien el nombre. Pero aquí estoy para contarles sobre el romance entre Jack y Rose. ¡Vamos con la nota en vivo! Rose, extiende tus brazos para que puedas volar. Jack, Jack, estoy sintiendo algo. ¡Jack! ¡El pato! ¡Ya, a poco al malampeado! ¡Torri! ¡Túpido! La chica de verdad nos gusta el pollo frito, la chica de verdad nos gusta el pollo frito, pollo, 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 polla. La chica de verdad nos gusta el pollo frito, la chica de verdad nos gusta el pollo frito, pollo, pollo, polla. Si tú quieres complacer a una dama, debes darle de tu pollo. Polla. Si tú quieres complacer a una dama, dame un poco de tu pollo. Polla. Y entonces, ¿qué quieres de comer? Un croco, pollo. Polla. Hemos llegado al fin de nuestro programa. Y ahora, recuerde votar por la Alianza Dorada para ser la nueva alianza ganadora de la comunidad. Soy Amara Gomas Pagas. ¡Buenas noches!